Desde que te fuiste, ya no ando alegre, siempre ando triste. Porque desde que te fuiste, ya no ando alegre, siempre ando triste. Porque desde que te fuiste, desde que te fuiste, me dejaste solo y triste. No sé por qué, pero así tú lo decidiste. Al irte mi corazón rompiste, te fuiste, te largaste, conmigo solo jugaste. Mi alma destrozaste, mis sentimientos dañaste. Ahora no puedo tranquilizarme y tengo ganas de ir a buscarte. Pero me enteré que te casaste. Desde que te fuiste, ya no ando alegre, siempre ando alegre, siempre ando alegre. Siempre ando triste, porque desde que te fuiste, ya no ando alegre. Siempre ando triste, desde que te fuiste. Y tu vida creo que la arruinaste, con unos sentimientos que tal vez tú provocaste. Creo que de tu vida ya me sacaste, tal vez nunca me amaste. Pero no es que no, si siempre me lo demostraste. Siempre ando alegre, si siempre ando alegre. Fiesta es para ti.